Por lo general, detrás de todo plan, en una estrategia de Google Analytics, siempre va a haber un equipo, siempre va a haber un equipo personal en el cual necesitan ver estas métricas, ya sean diseñadores, ya sean los programadores, ya sea la parte financiera, la parte comercial, los del departamento de marketing, por lo tanto, ciertos departamentos necesitan ver unos segmentos o unas métricas de manera puntual. Google Analytics nos da la oportunidad de poder compartir estos datos de una manera organizada y clara. Vamos a ver varias maneras, de la manera más sencilla hasta la manera más personalizada. Como ejemplo, voy a utilizar de adquisición los canales, por lo tanto, me está mostrando todo el tráfico proveniente de los canales de adquisición. Voy a empezar entonces con este primer gráfico, quiero entonces enviar el gráfico al último mes, aquí está del 19 al 26, por lo tanto, empiezo a configurar aquí que sea desde el 26 de julio hasta el 26 de agosto. Me muestra la métrica y el gráfico de todos los usuarios día por día. Ahora quiero empezar a añadir dos segmentos. ¿Dónde los añado? Recuerden, aquí. Y voy a buscar entonces ciertos segmentos. Por ejemplo, tráfico de móviles. Tráfico de móviles, aquí se encuentra. Lo selecciono. Le damos aplicar. Y aquí me muestra entonces todo el tráfico proveniente desde un dispositivo móvil. Quiero agregar un segundo segmento y es un segmento que yo en videos anteriores creé, porque recuerden que ustedes pueden crear segmentos. No solo pueden crear segmentos, sino compartir, o sea, enviar a otros e importar de la galería. Importar de la galería, entonces, donde usted puede entrar a un banco de segmentos que por lo general los analistas utilizan mucho. Digamos que en términos básicos y esenciales, aquí están la mayoría de segmentos que nosotros utilizamos. Hace unos videos yo creé un segmento, el 22 de agosto precisamente, y creo un segmento llamado Mujeres Millenials. Es decir, un público que son mujeres, que corresponden desde los 18 hasta los 35, si no estoy mal. Lo selecciono y me va a aparecer una tercera métrica. Le doy a aplicar. Y aquí entonces vemos esta tercera métrica. La línea azul son las sesiones en total, o los usuarios en total, perdón. El gráfico verde, en naranja, es el gráfico proveniente de dispositivos móviles. Y el gráfico verde es el tráfico proveniente de este segmento que yo creé, en este caso las mujeres, correspondientes a 24 a 35, que son llamadas las Mujeres Millenials. Aquí estamos viendo las tres comparativas de gráfico. Proveniente de tráfico orgánico, directo, referados, referidos, redes sociales, tráfico pagado, entre otros. Y vemos, estamos viendo las comparativas de las tres métricas. Por lo tanto, este informe deseo enviarlo a departamento correspondiente. Hay varias maneras. Uno, le damos la opción Guardar. Le colocamos un nombre, llamado Canales, o Informe del día de hoy, puede ser cualquier nombre. Al darle a Aceptar, va a quedar guardado en nuestro panel de Personalización. Aquí, Personalización, Informes guardados. Queremos enviarlo o exportarlo. La segunda opción está en Exportar, por lo tanto, se me descarga todo este informe. En PDF, digamos que a modo de presentación. En hojas de cálculo, quiere decir que aquí podemos editar o manipular los datos, o en formato Excel, o en formato CSV. Por lo tanto, de acuerdo al formato que usted crea conveniente o que más necesite, usted podría enviar este informe.